Esto es Sweet Victorian, auspicia esta pasada HP con su nueva impresora, todo en uno. Es la más pequeña del mundo, ideal para imprimir desde Facebook o Instagram, escanear y copiar. Es un diseño innovador y divertido. Es un equipo inalámbrico que permite reinventar la manera de imprimir. ¡HP! ¡Sweet Victorian en pasarela con un mix variedad de estampas! ¡Los calzados son de Trit! ¡Sweet Victorian by Mary del Cerro! Está pasada auspiciada por HP, que te presenta su nueva impresora, todo en uno, que es la más pequeña del mundo. Alcanza para refrescarse. Para tomarla sola necesitas un vaso fresco, mucho hielo, una rodaja de limón y la riquísima 7-Up Limonada. Ya sabes, si vas a refrescarte, hacelo con 7-Up Limonada, el nuevo sabor de lo refrescante. 7-Up, en Pinamar. Prácticamente todos iguales. Por fin, alguien se animó a romper las reglas. ¡Wow! Moto presenta el nuevo Moto Z Play con Moto Mods. Es el smartphone que sorprende a todos con su plataforma de módulos intercambiables y nos invita a transformar nuestra experiencia. Y viene con un diseño tan delgado como elegante. Una estructura de aluminio sólida y la posibilidad de transformarlo al instante. Es el nuevo Moto Z Play con Moto Mods. Un smartphone realmente diferente. Puedes transformar rápidamente tu Moto Z en una cámara profesional con un Moto Mods de la reconocida marca Hasselblad. ¡Qué bueno! Automáticamente, en un segundo, tu smartphone Moto se transforma en una cámara de fotografía profesional. Y también la podés transformar en un segundo nada más en un proyector de 70 pulgadas. ¿En serio? Resolución HD. ¡Wow! Tus videos, las películas de Netflix, lo que vos quieras ver, lo podés proyectar en una pantalla. Muy bien, qué buen fotógrafo Horacio Kavak. Selfie, que no podía faltar. Místicos carnavales en Valeria del Mar. Valeria, conecta y conecta de esta manera. Mística, geographic de chocolate. Mística, conecta y conectagt etc. Mística, conecta y conecta de esta manera. Y conecta y conecta a la esa macr media. Mística y conecta a la esaencia. Mística en Valeria del Mar. Tök engorda y conecta al feelar Tökullbahn. Un crucero lleno de humor y de sorpresas. En el verano 2017 lanza su línea de indumentaria que se suma a los zapatos, carteras y accesorios 100% cruelty free. Nos acompaña HP con su nueva impresora todo en uno, que es la más pequeña del mundo. Imprime, copia y escanea y cabe en cualquier lugar de la casa. Transforma tu experimento con mariposas y una carta de color alegre y cálida. Agradecemos a Green Sea Apart Hotel, ubicado en Bunge y Yo. La combinación perfecta entre la comodidad de los más amplios departamentos de Pinamar con la atención exclusiva del mejor hotel. www.greensea.com.ar Y Pinamar conecta, conecta con el verano. Hay un nuevo Pinamar y te está esperando con las mejores actividades para disfrutar en familia. Acá en Pinamar, Pinamar conecta. Muy bien, esto fue Nika N. de Nicole. Reflexología en manos y participar de charlas inspiradoras. Esto es en Bunge 478, muy cerquita de Bunge y Libertador. Nos acompaña Kevin Swim Toots. Que presenta su colección Playa y Mar. La playa, el sol y el verano. Se entrelazaron y crearon la colección 2017. Una propuesta llena de colores vivos, diseños elegantes, estampas delicadas y detalles realizados a mano. Que nacen de nuestros productos únicos e irresistibles. Muchas gracias a HP que nos acompaña con su nueva impresora todo en uno. Que es la más pequeña del mundo. Imprime, copia y escanea. Y cabe en cualquier lugar de tu casa. Transforma tu experiencia de impresión con HP. Los accesorios son MF. Y en estos diseños de Marina Martorell se ven las estampas que siguen las últimas tendencias. Se llevan a un paraíso de opciones inimaginables. Disfruta el verano, disfruta de una bikini Marina Martorell. Esto fue Marina Martorell Swimsuit. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.